En su carta del Evangelio de la Alegría Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría biológica antes que cultural sociológica, política o filosófica Dios les otorga su primera misericordia Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo Como también nosotros parecamos a los que nos ofenden no nos dejen caer en la tentación a ver como nos movemos ahora se tienen que ver los grandes, los chicos, los jóvenes todos palmas, 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 palmas ¡Adiós, carmenes! ¡Adiós, carmenes! ¡Adiós, carmenes, carmenes! Yo sé, yo le diría a todos los años, fue usted, fue usted, fue usted, fue usted. Todos, todos juntos. Y a mi vida, 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 y a mi vida. Y a mi vida, y a mi vida. Y a mi vida, 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 y a mi vida. Ya vemos un texto de Pablo y después voy a ver, voy a decir cómo fieso en los jóvenes, misionando. ¿No es cierto? La primera idea es el encuentro con Cristo. Dice Pablo, narran los hechos de los apóstoles en la conversión, dice, una intensa luz venía del cielo, brilló de pronto a mi alrededor. Y escuché la voz que dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo empezó a ser cristiano por un profundo encuentro con Cristo, con un Cristo resucitado. Un poco, un tiempo después de la resurrección de Jesús, lo llama la atención de manera extraordinaria, de manera fuerte, con que Jesús se le manifiesta a Pablo. Bueno, algunos signos de que yo vivo en la misión del encuentro con Cristo, de los jóvenes. En estos días de misión lo pude ver como en los momentos de oración. Los vi muy concentrados, los vi muy metidos en la oración de la mañana y sobre todo en la adoración. Y muchos me manifestaron. Sentí a Jesús cercano. Bueno, acá tenemos una enseñanza para todos. Ven que experimentaron varios jóvenes, yo diría muchos, en el momento de oración. Sentí a Jesús cercano. Jesús está siempre cercano. Lo que ocurre es que los que nos alejamos somos nosotros. Y cuando nos acercamos, en un momento de oración enseguida nos sentimos. Bueno, ven, eso es la primera cosa que yo rescato de Pablo y de los jóvenes en esta misión. La oración nos acerca a Jesús vivo y se lo puede sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!